Bueno, muy buenos días. Buenos días a todos. A todas, lo primero, nuestro agradecimiento porque hayáis asistido a esta convocatoria por vuestro interés en la aprobación del Estatuto de la Abogacía Española. Un día de fiesta. Hoy para la abogacía estamos encantados en este momento. Además, que ya tenemos efectivamente confirmada la aprobación del Estatuto esta mañana por el Consejo de Ministros. Como veis, estoy con José María Alonso, decano de Madrid, vicepresidente primero de esta casa, y con Enrique Sanz, que fue desde el inicio, hace muchísimos años, fue el presidente de la comisión que procedió a la elaboración de este estatuto. Bueno, el estatuto, os digo, inicialmente, que, como sabéis también, se presentó en el año 2013. Llevamos todos estos años para su aprobación, pero lo cierto es que la elaboración empezó mucho antes, creo que por 2006, luego Enrique nos lo concretara. Frente a eso, lo que os he de significar es que llama la atención, que es absolutamente actual y por ello moderno, no obstante el tiempo que ha pasado. Nos pone a la vanguardia de las abogacías europeas en cuanto a su regulación. Lógicamente, no me voy a extender en los puntos, os señalaré solo unos concretos. La regulación del secreto profesional, que resulta fundamental y luego, si queréis, nos extendemos en ello. El ámbito de la formación, claro, en medio se aprobó la ley de acceso, con lo cual está regulada la formación inicial. Está regulado algo muy importante, la exigencia, la obligatoriedad de la formación continuada, incluso se habla de la especialización. Un tratamiento que llama también la atención en un texto con tiempo es el empleo, en todo caso, de la exigencia de las instituciones de elegirse por principios de transparencia y responsabilidad. Se va reiterando continuamente. Se regula la publicidad también en cuanto a la posibilidad, la libertad en la publicidad, pero también las limitaciones en determinadas circunstancias que no es admisible en la práctica de la publicidad. Y se pone una regulación muy específica. El tratamiento con consumidores también, esta misma relación de transparencia con los propios consumidores es importante. Y señalaría que también llama la atención la regulación de la actuación por vía telemática, algo que a día de hoy hemos visto tan absolutamente necesario. Estábamos hablando de ello en un estatuto que habíamos presentado ya hace ocho años, en dos ámbitos, en la posibilidad de la actuación telemática, pero también en las limitaciones o las observancias que hay que tener que llevar a cabo en la relación abogado-cliente de una forma telemática. Quiero decir que se regulan ambas partes. Bueno, os reitero que un día para nosotros de fiesta y quiero significar una cosa. Lo es para la abogacía, lo es para la abogacía española, pero debe serlo también para la ciudadanía, porque en definitiva lo que se está es preservando el derecho de defensa del que es titular la ciudadanía. No me extiendo más, contestaremos las preguntas, pero sin duda José María quiere ampliar. Bueno, pues efectivamente darnos la enhorabuena. Pues efectivamente es un día muy importante para la abogacía y, como ha dicho la presidenta, un día muy importante para la ciudadanía. Y luego diré por qué lo creo. Por mi parte, solo felicitar a la presidenta del Consejo por este esfuerzo tan impro que se ha hecho durante los últimos años y a Enrique San Fernando de Lomana por haber hecho un estatuto que, como bien se ha dicho, yo creo que es un estatuto moderno, adelantado a su tiempo y que regula aspectos donde la abogacía veníamos reclamando durante mucho tiempo. Yo me querría centrar especialmente en el tema del secreto profesional. Durante los últimos tiempos venimos viendo ciertos ataques o intromisiones en lo que es el secreto profesional, algunas viniendo de Europa, ahora con la transposición de la directiva DAC4. Y sobre todo también lo que se refiere a los abogados de empresa, a los que se les venía a negar su condición, digamos, de titulares o defensores de ese derecho. Y se reconoce expresamente en el Estatuto General de la Abogacía que, evidentemente, tienen la misma protección que todos los demás abogados, puesto que la ley no distingue en cómo y dónde ejerces tu función. Pero esto, como muy bien ha dicho la presidenta, es un derecho del ciudadano. O sea, el que se guarde el secreto al que protege es al ciudadano. Y el abogado es el que tiene la obligación de cumplir con ese derecho. Y, por tanto, yo creo que, como se ha significado, es un derecho de los ciudadanos. Hay muchísimas cosas más. La regulación de las sociedades profesionales, que, bueno, pues en el caso de Madrid tiene especial significación, porque hay muchísimas sociedades profesionales en el colegio. Y, bueno, también la posibilidad de que la abogacía tenga una capacidad de interlocución o de acción directa ante el Consejo General del Poder Judicial frente a las vulneraciones que los jueces pueden hacer respecto de los abogados en términos de respeto, de independencia o incluso de puntualidad. Es decir, que se llega hasta ese punto. Por tanto, yo solo puedo estar contentísimo, después de ocho años de esfuerzo, de que esto haya sucedido. Y, por mi parte, nada más. Gracias. Bien, gracias, presidenta, por permitirme intervenir. Bueno, yo creo que, efectivamente, como se ha puesto de manifiesto, bueno, pues es un día especialmente satisfactorio para la abogacía. También para la ciudadanía, pero yo creo que, fundamentalmente, tenemos que centrarnos ahora en la profesión, en la abogacía. Yo creo que se refuerza la función social de la abogacía, sobre todo la función del abogado como garante de la tutela judicial efectiva. Y esto yo creo que es importante ponerlo de manifiesto. Debemos de ser una profesión, de todas formas, presidenta, mucho más importante de lo que nosotros mismos nos queremos. Porque si no, no tendría ningún sentido que la aprobación del estatuto hubiera llevado a cabo nada menos que ocho años de espera para que el Gobierno nos lo aprobara, precedidos de otros cuatro o cinco años de preparación del estatuto. Efectivamente, el estatuto es un estatuto moderno, un estatuto avanzado, muy actual, y tiene el mérito añadido de que ya lo era así en el año 2013, adelantándonos en ocho años a lo que hoy encontramos como normal, en ámbitos de conciliación, de transparencia, de regulación del secreto, como ponía de manifiesto el vicepresidente, el decano de Madrid, del conflicto de interés. Bueno, yo creo que hay un… de protección de colectivos, de escuchar a los consumidores, a las asociaciones de consumidores. Bueno, yo creo que es realmente un texto actual, un texto completo, que nos servirá todavía para muchos años. Se ha puesto de manifiesto la regulación del secreto por el decano, que creo que es muy importante, es un valor importante, pero sobre todo se han incorporado todas las modificaciones legales que había habido hasta entonces, empezando por la ley de acceso, que en el anterior estatuto era previa a la ley de acceso, ley de acceso, relación laboral de carácter especial, la directiva de servicios y alguna otra me quedo por ahí pendiente, pero vamos, quiero decir que se ha actualizado no solamente en lo que es el ámbito interno de la profesión, sino incorporando, como decía, toda la normativa legal que había sido objeto de modificación. Bueno, en definitiva, no tengo más que reiterar lo dicho por la presidenta y por el vicepresidente primero y nada, darles las gracias por estar aquí. Nada más. Bueno, como con esto se nos va a dar unas pinceladas sobre lo que va al estatuto, claro está que quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración. Sí, quería preguntarle sobre la publicidad, cómo será lo que has comentado antes de la prohibición, porque en estos momentos, durante los primeros meses de pandemia, se dieron algunas publicidades o algunas situaciones de algunos fetes, no han funcionado asustido por el consejo. Entonces, ya no sé cómo queda esto, sino que esto puede, si no, si hay sanciones o cómo queda. Bueno, la publicidad, en primer lugar, aparece como declaración libre permitida para la abogacía en todos sus términos. Recordaréis que hace tiempo tenía unas limitaciones muy estrictas, diré, por ejemplo, en los propios anuncios en la calle. Esto en su momento se liberalizó y así están. Pero lo que aparece en el nuevo estatuto son una serie de circunstancias sobre las que no se permite publicidad. En determinadas circunstancias personales, delicadas y complejas, veamos, por ejemplo, en un accidente con carácter inmediato, como todos conocemos, en una tragedia grande y en un tema que es importante y que habrá que tratar y valorar en su justa medida, que es sobre aquellos supuestos resultados que no están en la mano del abogado asegurado. Entonces, ahí hay un límite importante. Digamos que no se pueden dar por ganados los asuntos, ni tampoco hacer publicidades que no se ajusten exactamente a la realidad. Todos conocemos, últimamente, determinados ámbitos de publicidad que están muy cuestionados y que habrá en el futuro que va a lograr a tenor de la regulación en este estatuto. O sea, que decimos que entonces, en un tiempo de tragedia o de pandemia como este, en un despacio de abogados puede hacerse ninguna publicidad para que los tres clientes, ¿correcto? Hay que interpretar lo que pone el estatuto, ¿verdad?, en sus términos de futuro, no de pasado. Una de las cosas que planteaba en el estatuto es también la pérdida de colegiación a los doce meses sin pagar. ¿Se mantiene eso? Sí, vamos a ver. En definitiva, es una norma más garantista que la actual. A partir de ahora, el incumplimiento de las obligaciones colegiales, entre ellas el pago de la cuota, podía dar lugar a la pérdida de la condición de colegiado y, en el supuesto que quisiera volver a recuperarla, empezar, digamos, de nuevo a solicitar la colegiación. Ahora se establece que tiene que ser, como mínimo, doce meses de impago y que, en el supuesto de que el colegiado regularice su situación, continuará, digamos, en los términos anteriores al cese, a la pérdida de la colegiación. Y, por lo tanto, digamos que el único quebranto que tendrá será el ponerse al día con las cuotas que no había pasado. ¿Y si pasan esos doce meses? Bueno, si pasan esos doce meses, los doce meses son mínimos para perder la colegiación colegiado. A partir de ese momento, en la medida en que pase más tiempo, tendrá que ponerse al día no de doce meses, no de doce cuotas, sino de las cuotas que hayan transcurrido hasta el momento en que pida la reincorporación. Vale. Y yo te he posado, yo le preguntaría si en el tratamiento se va a la figura del profesional de la abogacía. ¿Se mantiene o no se mantiene? Y quería saber completamente la figura esta en qué consiste el profesional de la abogacía. El estatuto, al final, se le dio un tratamiento en lenguaje inclusivo en su totalidad y entonces aparece profesional de la abogacía. ¿Cómo comprobaréis que aparece consejo de la abogacía, consejos de la abogacía y colegios de la abogacía? No es creación tal, es la fórmula que se encontró para lenguaje inclusivo. ¿Se puede ampliar un poco más el tema de la formación continuada y la especialización? Sí. Bueno, en la inicial, digo ya para tratar las tres, en la inicial se viene a reflejar lo que proviene de la ley de acceso, que anteriormente no estaba. Se regula el funcionamiento también de las escuelas, bien, las partes que corresponden. Pero, en cuanto a la formación continuada, hay uno de los artículos que se refiere a ella y que dice que se impartirá y que se tiene la obligación de continuar con una formación a lo largo del ejercicio profesional. Y luego se habla de la posibilidad de la especialización, de la regulación por los colegios de la abogacía de esa especialización y de la necesidad de articular unas fórmulas para su acreditación. Digamos que viene enunciada como una necesidad, como una realidad que en detalle habrá que regular posteriormente. Porque, claro, estamos con el estatuto, aparece en toda una serie de principios, muchas cosas habrá que desarrollar. En relación al canal de la noticia de la abogacía de Madrid, ¿existe dentro del nuevo estatuto algún tipo de regulación deontológica para casos en los que un Estado pueda exceder los límites de la alimentación? ¿Puedo poder, conjuntamente, emitir valoraciones que podrían ser calificadas como cercanas a la licitación y a las fuerzas de la necesidad de Estado? Bueno, yo quisiera, Carlos, precisarte una cosa. El Colegio de Abogados de Madrid no ha abierto expediente disciplinario, ha abierto expediente deontológico. El expediente deontológico se abre en cuanto hay una denuncia. Y el expediente deontológico tiene dos fases. Una primera fase, que es diligencias informativas, y en su caso se abre un expediente disciplinario. Todo ello con audiencia del letrado o letrada frente a la que se ha formulado la denuncia. Por tanto, sí que me gustaría que eso quedara claro, porque se están… No, pero digo que es que hay muchísima, muchísima diferencia. Y, por supuesto, el estatuto contiene las faltas graves en ese sentido. Y los estatutos de los colegios de abogados, como es el de Madrid, pues deberán, en el caso de no contenerlo, acoplarse a ello. O sea, que el ejercicio de la abogacía tiene que respetar los principios de probidad, los principios deontológicos necesarios. O sea, que eso, por supuesto, que se regula, ¿no? Es así. No sé si es que te he contestado. Respecto a lo que quería decir, por además, quería decir la pregunta, que una entidad había pedido acciones disciplinarias o que… Claro, claro, pidió que se abriera expediente disciplinario, pero nosotros lo que hemos abierto es el expediente deontológico. Sí, claro. ¿Qué pregunta es en materia de transparencia para el consejo con los colegios que ocurren en el futuro? Ya, pues en materia de transparencia se trata fundamentalmente a través de ventanilla única y a través de la web. Entonces, se regula, y en esta ocasión se regula, por primera vez, todo lo que tiene que figurar en esa ventanilla, todo lo que tiene acceso, colegios y colegiadas, y en su caso, la ciudadanía. Entre otros temas, como os podéis imaginar, está toda la parte económica. Se regula también la necesidad de configurar anualmente una memoria con toda una serie de extremos en los que tienen que costar en esa memoria y que tienen publicidad. Entonces, todo esto, además de ser pionero en este estatuto, es importante porque aclara muchas cuestiones que se han planteado últimamente, lo que se debe o lo que no se debe. Pues bueno, el que esté regulado, eso siempre está bien, ¿no? Por lo menos que estén regulados los mínimos y luego, pues bueno, se puede ampliar y sin duda, tanto por los colegios como por el consejo, se dará porque en este momento se viene dando, porque en realidad nos hemos adelantado, pero se seguirá dando la mayor información. Y es importante luego, además, lo que tiene de facilitar el acceso también a la ciudadanía, a la información que puedan tener. Sí, señor presidente, no, únicamente matizarlo en el sentido de que no solamente en la transparencia desde el punto de vista institucional, en la relación del consejo con los colegios y con la ciudadanía, sino ahora bien en las obligaciones que se imponen a los abogados en las relaciones con sus clientes, ¿no? Se establecen una serie de obligaciones que antes no existían, de información sobre las expectativas de posibilidades de que prospere el pleito o no, la, digamos, prohibición de que se fomente el litigio, sino todo lo contrario, la información sobre los costes, sobre lo que va a cobrar el abogado, pues también sobre lo que puede costar en caso de despedida con costa, los posibles costes que sean no solamente los propios, sino la parte contraria. Es decir, que también en las relaciones abogado-cliente se ha hecho un gran esfuerzo de información y de transparencia. Entrará en vigor el 1 de julio. Bueno, yo gustaría que os explicaras un poco quién formó parte de la comisión que laudó en 2013 en este punto, y luego me gustaría hablar concretamente con ese del litigio que va a seguir después de la aprobación con el 4 del consejo de ministros, que entrará en el comité de diputados, con el proyecto de ley, supongo, y no. Pues explicarme eso. Bien, la primera parte, la verdad es que hubo una primera fase, que fue en el 2006, bajo la presidencia del presidente Carnicer, que se constituyó una comisión para la modificación del Estatuto General de la Abogacía, que me nombró a mí presidente de la comisión, y se hizo una primera parte, que fue una comisión muy amplia, en la que participaron consejeros, participaron miembros de la Junta del Colegio de Madrid, participaron algunos expertos catedráticos de administrativo, que para que nos asesoraran, participó Juan de Santa María, participó Jesús Leguina, participó Torno, no me acuerdo el nombre en este momento, pero, vamos, fue una comisión, digamos, preparatoria, y a partir del año 2008 se creó un grupo de trabajo, que estaba formado por Jesús Ramón, abogado también del Colegio de Madrid, por José Ramón Martínez, por Tomás González Cueto, y luego por consejeros, por María Vidal y Juan Antonio Cazorla, y yo que lo coordinaba, con el director también, el director de los servicios jurídicos del consejo. A partir de ahora, le dejaba la presidenta, que fue enmarcarse el desarrollo que va a tener el… Sí, como ha decreto ley, se ha procedido a su aprobación hoy, pasa a su publicación, y, como os digo, tiene prevista la entrada en vigor el 1 de julio. ¿El 1 de julio? Sí, el 1 de julio. ¿Y por el 1 de julio no…? Ah, pues eso, eso malamente te lo comentamos los presentes, porque eso no lo pusimos nosotros, entonces. Se lo ha dicho el decreto, lo que lo dice, ¿no? Lo ha dicho el decreto, entonces no sabemos decir, pero bueno, bien está, que se dé también un tiempo para adaptación en las cuestiones que haya que adaptar, en definitiva, es por parte de Tomado Gacía, con lo cual sería también un poco así mañana todo, ¿no? Después de ocho años de espera, no nos vamos a poner nerviosos ahora, ¿eh? Ok. Al ir de esa cuestión, ¿serán necesarios adaptar los estatutos de cada colegio en ese proceso o no, sobre todo, es independiente? ¿No es necesario que cada colegio revise su norma para adecuar la necesidad? Tiene, en realidad, yo creo que más bien se está esperando por gran número de colegios, porque están en la transformación, en la modificación de estatutos, y estaban esperando a esto. Estaban esperando a esto ya como que iban a esperar por poco tiempo, ¿no?, porque lógicamente es mucho tiempo, pero irán acorde y para eso lo remitiremos. Pero yo creo que se establece un año, ¿no?, para que se den un buen todo un año. Bueno, la ley de hecho en Madrid ya llevamos dos años trabajando en la modificación del estatuto, teniendo como base lo que se había presentado al final, al Poder Ejecutivo, tiene que pasar primero por el Consejo de Estado, y por tanto, pues nosotros también espero que, a ver si conseguimos este año, aprobar la reforma del estatuto de la Boacía de Madrid, que por supuesto tiene que estar absolutamente alineado, entre otras razones, porque lo tiene que autorizar el Consejo con el nuevo Estatuto General de la Boacía de Madrid. Gracias. 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 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Gracias. 10 segundos. Lo que mandas, claro. ¿Qué cotizamos? Lo que no merecemos, que es más gracia. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dentro de nada seguro que seguimos.